Está muy claro, la comida, como todo en la vida, nos entra sobre todo por los ojos y cuanto más vivo y más colorido, más nos llama la atención. Digo yo, Beatriz, que eso por algo será. Hombre, desde luego, porque la naturaleza lo ha hecho así, con unos pigmentos que atraen a los seres vivos que hay alrededor de estos vegetales y que además les sirve como defensa contra las agresiones externas. Actúan precisamente como antioxidantes, previenen y combaten la oxidación. Así que pigmentos de estos colores nos están dando pistas sobre su poder antioxidante. Y de todos los colores hay uno que nos llama mucho la atención, que es el azul, quizá por lo poco común que es encontrarlo. Y que nos está dando una pista de que lo que contiene son antocianinas, unos pigmentos de la familia de los polifenoles, concretamente de los flavonoides, que ya el propio nombre nos lo dice, antocian, cianina, de esos colores rojo, azul, hasta el morado, la mezcla del azul y el rojo. Y que encontramos en frutas, como esos arándanos o las fresas, las moras, las uvas tintas, en verduras como la col lombarda, la berenjena, también en bulbos como la cebolla morada, en todos esos alimentos, incluso en esta que tenemos aquí, la chicoria roja o radicchio, que es de la familia ligeramente emparentada con la lechuga o con la escarola, y que se parece mucho a estas hortalizas en su contenido en vitamina K, en vitamina A, en fibra, pero que se distingue de ellas por sus lactonas sesquiterpénicas, unos compuestos bioactivos que le dan ese amargor característico que seguro que conoces. Sí, sí, sí. Esas antocianinas además ayudan a prevenir el temido infarto. Sí, eso nos dicen estudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard, tanto en hombres como en mujeres, que estudian precisamente la relación que tienen las antocianinas y los flavonoides con el riesgo de infarto. Y han visto que el consumo de al menos tres raciones a la semana de vegetales ricos en antocianinas supone menor riesgo de infarto. Esto probablemente se debe a su acción sobre el endotelio, la capa interna de las arterias, que se encarga de relajar y contraer las arterias, y con esto controla la presión arterial. Parece que precisamente las antocianinas hacen que se relaje esta pared de las arterias y hace que baje la presión, algo a lo que también contribuye, por cierto, el alto potasio de estos vegetales. ¿Y es cierto que estos alimentos azules, morados, también pueden ayudar a prevenir demencias, como el Alzheimer? Eso es lo que nos dicen estudios de otra universidad situada en Boston, la Universidad de Tubbs, que estudia la relación que tienen los polifenoles, por supuesto incluidas las antocianinas, sobre las enfermedades neurodegenerativas. Y han visto que a menor consumo de polifenoles, mayor riesgo de estas enfermedades, probablemente porque estos polifenoles actúan evitando el daño oxidativo de nuestras neuronas. Por eso decimos que para cuidar nuestro cerebro tenemos que comer muchos alimentos de origen vegetal, como todos estos, y bueno, como los frutos rojos, frutos rojos, porque son rojos, azules y morados. Como por ejemplo arándanos o fresas o fresones que están de temporada. Sí, y fenomenal comer cualquiera de los dos, porque realmente son frutas que nos aportan una alta cantidad de antocianinas, cualquiera de las dos. Además, bueno, pues ya sabes, una fruta, mucha agua, el 90%, muy poca energía, unas 40 kilocalorías por cada 100 gramos, energía llena de nutrientes, mucha fibra, y es verdad que no son exactamente iguales. Los arándanos ganan a las fresas, ganan a las fresas, por ejemplo, en su contenido en fibra, en su contenido en vitamina E, un antioxidante, precisamente como las antocianinas. Y sin embargo, las fresas ganan a los arándanos, están en el podio y suben por encima de ellos, con su contenido en potasio o su contenido en vitamina C, otro antioxidante, pero como digo, ambos son ricos en antocianinas, así que lo importante es que los comamos frescos, al natural, cualquiera de ellos. ¿Y eso de fresco y al natural vale también para hortalizas como la lombarda? Pues sí, sí que vale para las hortalizas, porque durante los procesos de cocción es habitual que perdamos parte de esos antioxidantes, parte de esas vitaminas antioxidantes o de las antocianinas que al ser hidrosolubles pasan al agua. Por eso, pues es interesante comer también el líquido de cocción de la col lombarda, por ejemplo, en un puré, o reducir los tiempos y las temperaturas de cocción y también la cantidad de agua. ¿Y qué me dices de la berenjena, que también se ha puesto muy de moda para tomar en forma de untable, de hummus? Pues desde luego una opción fantástica y muy saludable, esas cremas untables que sustituyen a las cremas untables habituales, que son los patés de hígado de algún animal, como la oca o el cerdo. Los hummus, en cualquiera de sus versiones, son una buena alternativa. Reducimos el consumo de derivados cárnicos, como esos de los que estamos hablando, el paté. Pero eso sí, mirando bajo la lupa, mirando la lista de ingredientes, no dejándonos llevar por el nombre o el color, por muy bonitos que sean. Pues bajo la lupa vamos a poner ese otro hummus que hay ahí, que dice que es hummus clásico, extra, sin gluten y con alto contenido de fibra. Muy bien, suena desde luego fantásticamente, pero vamos como siempre a ver la lista de ingredientes, qué es lo que nos dice de verdad lo que contiene. Y vemos que en este caso tenemos garbanzos, una buena cantidad, un 58%, no está mal, pero hay algunos que tienen hasta un 70%, fijémonos en eso. También vemos que tiene una grasa, una grasa que en este caso es aceite de girasol. No es la grasa característica del hummus, que es la del tahini, las semillas de sésamo tostadas y hechas pasta. Y tiene aceite de oliva virgen extra, pero en los últimos puestos de la lista de ingredientes, más o menos un 2%. Busquemos los que tienen más aceite de oliva virgen extra, que los hay que tienen hasta un 8%. Y por último, la sal, tiene más o menos un 1%, está un pelín subidito de sal y ya sabes, busquemos los que tienen menos sal, menos sal, más a luz. ¿Y qué me dices de esa crema de aguacate? Pues bien, porque la crema de aguacate o el guacamole puede ser muy nutritivo y muy saludable, pero según la cantidad de aguacate que lleve. Que hay que hacer un inciso y no es lo mismo el guacamole, que tiene hasta un 95% de aguacate, que la salsa de guacamole, que hay algunas que no llega o apenas roza el 20%. Teniendo esto claro, vamos a buscar un guacamole, que cuando veamos la lista de ingredientes nos va a llamar la atención que tiene mucha grasa y es absolutamente normal. Son ácidos grasos monoinsaturados, es grasa saludable, muy similar al aceite de oliva virgen extra, que en algunos casos también se incorpora en este tipo de cremas. Y en algunos también pues meten otras aceites, otras grasas menos interesantes, como el aceite de navina o el de girasol. Y por último, la sal. Busquemos también los que tienen menos sal, porque el guacamole lleva muchos condimentos y esos son los encargados de darle el sabor sin añadir sal. Ya sabemos qué son, ya sabemos qué llevan esas cremas, ahora tenemos que saber con qué untarlas o con qué dipearlas. Es ese anglicismo que se ha puesto tan de moda. Sí, y es habitual hacerlo con pan hecho con harinas refinadas o con canapés hechos con las mismas harinas refinadas. Optemos mejor por vegetales. Por ejemplo, palitos de zanahoria, tiras de pimiento o de calabacín. También vegetal, más vegetal, más saludable, con más colores, con más nutrientes, sumamos nutrientes, sumamos salud, sumamos colores. Y esto en todas las etapas de la vida, desde los niños a los adultos. Y a los niños les estamos dando con esto una lección de color y de sabor, que eso sí que es importante. Y esa lección no debemos olvidarla. Muchas gracias Beatriz. Gracias Miriam.